Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Hoy nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy nos rendimos, y nos rendimos. Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Gracias por ver el video You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus We lift You high Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Mi Dios, solo Tú Tú eres Increíble, Invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú, solo Tú, solo Tú Mi Dios, solo Tú ¿Qué le ha last Escréble? Dile, Rey de gloria Rey de gloria Yo me brindo Rey del Cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú 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 Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Glorificate No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 Glorifícate Señor, Señor Glorifícate Glorifícate Señor Glorifícate 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 ¡Dale más fuerte las palmas al Rey! ¡Dale más fuerte las palmas al Rey! ¡Dale más fuerte las palmas al Rey! Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Te valentamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos Te pido tu honor y autoridad Y te alabaremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Leite, reyes, un importante Es brillo fuerte Tal como tú Tal como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy Y te alabamos por siempre y siempre Y te alabamos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Reyes, 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 reyes Un poquito de fe Castillo fuerte じゃあ, pas de muchas Pciones No dipping un ton I te alabamos por siempre y siempre No bonito athlete Pondrées Entonces podrías No hay nadie, nadie como tú Que hagan las cosas que haces tú No hay nadie, no hay nadie como tú Desaltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Portillo fuerte, nadie como tú Estoy asombrada, maravillada Con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y me coronaras con tu belleza Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra Te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Oh, 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 oh Yo proclamaré y mostraré Lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra Soy una obra maestra que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Soy una obra maestra que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Mis alas volar Fui creada para ti, alejaste mis alas volar Fui creada para ti brillar Fui creada para conquistar Fui creada para ti volar Fui creada para adorar Fui creada para ti brillar Fui creada para brillar Fui creada para conquistar Fui creada para ti volar Soy una obra maestra que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Tu verdad me hace mis alas volar Soy una obra maestra que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Soy una obra maestra que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Mis alas volar Tu verdad me hace mis alas volar Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Tú me levantarás Tú me levantarás Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en Tu palabra, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, yo creo en Tu venida, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en Tu palabra, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida, creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, 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 Tú me levantarás Corazón, nuevo quiero ser, cámbianme con tu amor. Tú eres real, silagroso reventor, manifiestate aquí, al rendirte adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame Señor, tómame Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser, cámbianme con tu amor. Tú eres real, silagroso reventor, manifiestate aquí, al rendirte adoración, yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Yo te entrego el corazón, yo te entrego el corazón. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Son sus manos, sanando mi ser, Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Queremos hoy sentir, tu fuego sanador, tu fuego sanador, los cielos se están abriendo. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Levantas tus manos a Él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Te anhelo Jesús Derrama tu Espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu Espíritu Y tú Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu gloria Derrama tu gloria Te anhelo Derrama tu gloria 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 De tu amor Dilo Dilo Quiero vendir Vivir a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar Jesús Jesús es el camino Jesús es el camino Je' la verdad Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¡Facote y séname! Quiero rendir mi vida a ti Y reflejar tu amor, tu amor y tu pasión Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad Y compartir al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo Un, dos, tres Es ese camino y la verdad En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el Señor En el hay esperanza, en el hay paz Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el Señor ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Arriba! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz ¡Valezca! 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 Tu nombre en alto está Tu majestad Brilando está Tu amor por mí Por siempre será Es tu Jesús Me haces feliz Soy feliz Soy feliz en Cristo Me salvo Me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad Estad Brilando está Tu amor por mí Por siempre será Cristo Jesús Me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo Me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar ¡Arrua! 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 Si bien el vamos Soy feliz en Cristo Me salvo Me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo a parar Soy feliz en Cristo Me salvó Me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo a parar Soltando, soltando, soltando Él vive en mí Él vive en mí Yo soy feliz Él vive en mí Oh, 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 oh Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando Su amor Sobre los aires Dirá que el tiempo Llegó Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando Su amor Sobre los aires Sobre los aires Dirá Sobre los aires Que el tiempo Llegó ¿Cuántos dicen A ver? Y los redimidos Y los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de señores? Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Él vendrá Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Y yo celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que bajo la flauta, monte del Señor Celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará La lengua de los mudos cantará El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Están mongadas Su gloria Cubre los cielos Y la tierra Se llena de alabanza Su resplandor Brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Nueva York Levanta su mejor grito De júbilo Su gloria Cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra Se llena de alabanza Su resplandor Brilla fuerte Su voz Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Levante sus manos Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Levanta su voz Y diga lo fuerte Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Invencible Arriba Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Eres exaltado Eres exaltado Eres exaltado Eres el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Iglesia Dígalo Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Aleluya Y Él nos bautizará Con su Espíritu Santo Alguien es libre 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 Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando Con gran gozo El Rey Está aquí Alguien quiere dar Bienvenida Al Rey De Reyes Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando Con gran gozo El Rey Está aquí Alguien le adora Salen tanto Amigos Uno Dos Y tres ¡Suscríbete al canal!